En el 2017 cumple sus primeros 45 años de seguir generando empleo y desarrollo con Riyalit. El Consejo de Administración presidido por Antonio Chavarria Domínguez, mi padre, nos instruyó a Martelena, mi hermana y a mí que nos pusiéramos a trabajar para en conjunto con el 100 aniversario del Estado de Nayarit empezar a iniciar este equipo de petróleo. Que haremos como Grupo Álica el beneficio por supuesto para la cultura nayarita y para todos los nayaritas. Muchas gracias. Grupo Álica. Una historia de empleo.